Gerardina Cascante, vecina de San Miguel de Pejivalle en Pérez Celedón, logró comprar ganado y salir adelante por medio de un crédito que recibió de Pronamipe a través de las gestiones de la UPIAP. Con esos 5 millones compré los animalitos que son 15 y compré la picadora, el motor y hice el galerón porque yo tenía el pasto pero no tenía los animales ni tenía la picadora que era algo importante para mí. ¿Esto le ha ayudado mucho a salir adelante? Bueno, al principio un poco difícil porque no tenía nada, entonces tenía que empezar, pero ya con esa plata empecé y ahora ya las vacas están a punto de parir, entonces súper bien. ¿Contenta? Contentísima, agradecida con Dios y con la institución que me apoyó y me brindó la ayuda, porque uno como mujer le cuesta un poquito que le den un crédito, cómo lo va a pagar, limpia la gente, pero no, siempre uno busca ayudita de alguien, pero ahí vamos. Ella es una de las personas quien tiene uno de los 65 créditos activos con la UPIAP, gracias a un primer monto aprobado años atrás por 240 millones de colones. Ahora, más productores serán beneficiados, luego de que representantes de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias firmaran con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, y el viceministro de Economía Social Solidaria, Luis Diego Aguilar, la ampliación del contrato de administración y colocación de fondos de crédito por 260 millones de colones. La primera etapa ya se agotó, pasamos a una segunda etapa, que es volver a fondear a UPIAP con 260 millones de colones de fondos de PRONAMIPE, que es parte de la Dirección de Economía Social Solidaria. Estamos hablando, escuchaba que ya hubo 64 beneficiarios en esa primera etapa y bueno, con eso se podría ampliar. Exacto, la ampliación responde al éxito de la primera etapa, hay 64 beneficiarios en condiciones de pobreza, además, son personas que de otra forma no tendrían acceso a financiamiento, ahora sí lo tienen, y queremos seguir ampliando y seguir llegando a más personas en condiciones de pobreza y poder aumentar el impacto del programa. Estos recursos son del programa PRONAMIPE, con el fin de financiar pequeños productores agropecuarios en condición de pobreza, principalmente en Pérez Celedón, que de otra forma no tendrían acceso a financiamiento para mejorar el desempeño de su cosecha. Sí, efectivamente es una ampliación de crédito. Como usted bien lo señala, hace algunos años se realizó el primer acuerdo a través del cual se firma el crédito por 240 millones de colones. En esta ocasión venimos a ampliar este crédito por 260 millones más, es decir, estamos llegando a la cifra de 500 millones de colones. Con el primer crédito que tuvimos de 240 millones, se brindaron alrededor de 60 créditos a personas que están cercanas al UPIAP y esperamos que con estos 260 millones adicionales podamos estar llegando a más de 100 créditos, alrededor de 120 créditos que se estarían otorgando como primer capital, como capital semilla, a personas que se dedican a la industria del agro. Por supuesto que significa una gran oportunidad de dar el servicio a nuestra gente, tan necesitados que están muchas veces de crédito. Es una herramienta que para nosotros es importantísima y tenemos que seguir en esa línea creciendo, buscando nuevas alternativas para nuestra gente. Hemos visto ya experiencias de gente que se ha podido financiar y ahí está en la lucha, porque tampoco es que ya porque recibo un financiamiento las cosas se me facilitan, no, empiezo a trabajar, pero es la herramienta para iniciar, esa semilla, para poder iniciar mi proyecto. Con este tipo de programas buscan generar más opciones de empleo. Tenemos como uno de los principales objetivos la generación de empleo con esa visión territorial y si queremos tener esa visión territorial debemos de buscar formas que se genere empleo acorde a la dinámica territorial. Es por eso que en esta zona, en la zona de Pérez Celedón y la región sur, organizaciones como lo es UPIAP son de vital importancia por la economía que se da en la zona y la cantidad de personas que agrupan organizaciones de este tipo y muchos de ellos necesitan ese primer empujón, ese capital semilla que nosotros desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el fideicomiso que tenemos en Pronamipe les podemos facilitar. A este tipo de proyectos se le da seguimientos por parte de la UPIAP. Uno de los compromisos que tenemos nosotros como facilitadores de estos recursos de Pronamipe hay que darle un seguimiento, estar evaluando si realmente se está dando el uso que se requiere y ver cómo va el avance. Eso es primordial en una actividad como esta. Con este nuevo aporte suman un total de 500 millones de colones que el programa facilita a la organización para el sector agro.